Música Bueno vecinos, estudiantes y autoridades de planteles educativos mostraron su inconformidad ante el cierre de un polideportivo en Villanueva el cual pues era construido un centro carcelario en este mismo lugar La orden que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir con lo que ellos dicen verdad Entonces ellos vinieron ayer y dijeron que ya no pueden ingresar, ya no pueden haber actividades acá y que una vez quedaba cerrado Estudiantes, vecinos y autoridades de diferentes colegios del municipio de Villanueva Mostraron su inconformidad ante el proyecto de construcción de una cárcel en este complejo deportivo que ustedes pueden ver a mi espalda En este lugar funcionaban incluso academias de fútbol, karate y natación Con la construcción de esta cárcel pues todo este complejo dejaría de existir Sí, realmente estamos muy desanimados porque veníamos a una actividad puramente académica, social, deportiva Y nos están vedando el acceso al complejo deportivo de Guatel por orden del ministro de gobernación Que en algún momento dado está pretendiendo construir en este complejo deportivo una cárcel Según estas personas son más de 7 mil familias las que resultarían afectadas si se construye en este lugar una nueva cárcel Además aseguran que esperan que no se haga esta construcción porque a un costado se encuentra un hospital Pero no se ponen a pensar el daño que hacen a toda la comunidad de acá Entonces no estoy de acuerdo No puede estar una cárcel en medio de un hospital ni en medio de una iglesia ¿Cómo es posible que tengan para una cárcel y si no han terminado ni el hospital? Y ya vamos con un proyecto de cárcel por el amor de Dios Hay que pensar primero antes de actuar También agentes de la Policía Nacional Civil llegaron hasta este lugar desde muy temprano Para impedir el ingreso de personas ajenas al ministerio de gobernación Ya que son las órdenes que recibieron A pesar que los vecinos indican que ellos habían dialogado con las autoridades de esta cartera Y les habían indicado que este lugar sería tomado hasta el 31 de agosto Para iniciar con el proyecto de construcción de cárcel Con imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández